Atrapado en el esmo de las calles del bebé Mi tiempo se quedó de las siete a las trece Luché contra el reloj, mas no pude vencerles Ya había yo caminado por todo y en su gente Un poco atarantado entre un gran mar de gente De pronto vi a mi lado a dos monos dolentes De un salto me apayaron como un vil delincuente Después me basculearon delante de la gente Los dos me interrogaron de una forma infuerte A un coche me subieron diciendo que yo era un rata A golpes me subieron, me atracaron mi plaza Después me abandonaron allá por Santa Marta Y me atrapó el esmo que baja en el jefe Y me atrapó el esmo que baja en el jefe Atrapado en el esmo de las calles del bebé Me regrese al cantor con el peor latente De hallarme el carretón de otro ganda de agente El trauma me quedó, clavado aquí en mi mente De nada me sirvió, sobornar al peniente Pues solo me tranzó por no ser influyente Y me atrapó el esmo que baja en el jefe Y me atrapó el esmo que baja en el jefe Y me atrapó el esmo que baja en el jefe Y me atrapó la inicio Y me atrapó el esmo que baja en el jefe